Muy buenas noches. Bienvenidos a España en la memoria. El próximo día 20 se conmemorarán ya 33 años de la muerte del anterior jefe del Estado, el general Franco. Y por ese motivo me he permitido hacer un programa recordando a esa persona, a ese personaje histórico, esa historia ya, y sobre todo un tramo de su vida, porque podríamos hacer muchos programas si nos remontamos a la época de la República, la Guerra Civil, otros tiempos más lejanas, cuando él dirigía la Academia Militar de Zaragoza, etc. Pero nos vamos a centrar en un periodo de la historia de España reciente que me parece apasionante, que fue cuando el anterior jefe del Estado, el general Franco, decide que se va a desdoblar, se queda solamente como jefe del Estado y nombra a un presidente de gobierno, nombra al almirante don Luis Carrero Blanco. A partir de ahí, pues hasta su fallecimiento, aquel 20 de noviembre de 1975. Me parece un periodo apasionante. Y yo les tengo que decir que este programa, seguramente que muchos de ustedes, personas que les tengo mucho cariño por los emails que me mandan, por los temas que me piden, en este tema, es uno de los temas que me han pedido, pues seguramente que estaría muy bien y sería de utilidad que lo vieran los jóvenes de su familia, porque yo les tengo que contar que hace ya un tiempo, en Andalucía concretamente, decidí hacer un programa dedicado a la figura del general Franco. Y me preguntaron en producción a quiénes quería tener de invitados. Y los invitados que tuve y que yo opté por ellos eran jóvenes, jóvenes universitarios, algunos acababan de salir de la universidad. Se realizó el programa y no con asombro mío, porque yo me lo imaginaba, al final del programa ellos demostraron no tener conocimiento de esa etapa de la historia de España y de quién fue el general Franco. Y terminé despidiéndome diciendo algo así como no hagamos con nuestros hijos y nuestros nietos lo que hicieron con nosotros en aquel colegio. En España hubo una república y jamás nos hablaron de Alcalá Zamora ni de don Manuel Azaña. Entonces, por ese motivo, yo pienso que este programa, que lo vamos a tocar como es, como historia, y que yo, que soy un enamorado y un apasionado de la historia, pues me parece imprescindible no pegar un salto en cerca de 40 años. Porque, en realidad, y lo vamos a ver en este programa, mucho de lo que somos y de lo que tenemos, pues viene de ahí y lo debemos a ese pasaje de la historia de España, que fue lo que llaman el franquismo. Y para hablar y tertuliar de todo esto, y de este, que se me antoja que va a ser un programa de mucho interés, tengo y tenemos aquí con nosotros a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Alfonso. Guillermo Rocafort, que a él le gusta que diga que es antiguo legionario y, además, tengo que decir que es historiador. Efectivamente, sí. La verdad es que en España hay 100.000 antiguos caballos legionarios repartidos por toda la geografía nacional y la verdad es que es un aspecto que también está muy vinculado al personaje que tratamos. Su pasado en la legión es fundamental, es uno de los cofundadores. Y su espíritu militar supo trasladar perfectamente a esa unidad del ejército español, que es la legión. Y, además, como pueden ver ustedes, es un historiador joven. Pero yo creo que está bastante bien documentado del tema que vamos a desarrollar esta noche. El siguiente invitado que tengo, pues yo creo que para presentarle tenemos que ver imágenes, imágenes de un momento muy emocionante. Estamos viendo imágenes de aquel año 1973, concretamente del gobierno de don Luis Carrero Blanco, la jura de ministros. Y, concretamente, el personaje que nos acompaña aquí ahora mismo, en estos momentos, fue un ministro de aquel gobierno, don José Utrera Molina, que seguidamente le vamos a ver jurar. Y luego, posteriormente, fue también ministro del siguiente gobierno. En el primer gobierno fue ministro de la vivienda. Y en el siguiente gobierno fue ministro, en el gobierno de Arias Navarro, fue ministro secretario general del movimiento. Y le tengo que dar las gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Don José Utrera Molina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Estoy verdaderamente honrado con que hayan tenido ustedes la consideración verdaderamente inmerecida y la cordialidad con que me han acogido en este espacio, al cual yo vengo con una voluntad de colaboración absoluta, porque me merece una confianza extraordinaria. Hombre, yo le tengo que dar las gracias a usted, no ya por haber venido al programa, sino por haber escrito este libro sin cambiar de bandera, que yo me lo leí este verano. Ya. En Normandía, además. Me lo llevé a un viaje a Normandía. Y la verdad es que es un documento. Y le doy las gracias no solamente ya por lo que cuenta y cómo lo cuenta, sino porque esto es un documento que tiene que quedar ahí. Pues, como todo, lo bueno para las generaciones que están por nacer. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y ya entramos en la tertulia y en lo que nos van a aportar los invitados, es en lo primero que he preparado. Y lo primero que he preparado, pues, es una serie de testimonios, tengo muchos, pero he hecho una pequeña selección, pues, de personas que no se han dedicado a la política y que van a hablar del que fuera, por aquel entonces, jefe del Estado español, el general Franco. Y son, pues, por ejemplo, toreros. Tenemos testimonios de Rafael Ortega, tenemos testimonios de deportistas como Paquito Fernández Ochoa, inolvidable, Ángel Nieto, el motorista, Miguel Baez-Litre, etc. Pero va a haber un testimonio también de un zapatero. Y era el zapatero que le hacía los zapatos a medida al general Franco. Lo vemos y lo escuchamos. Antes, en las corridas importantes de Bilbao, Madrid, sobre todo Madrid, en las corridas de beneficencia siempre, y en otras corridas también, siempre asistía el general Franco. Que luego después subíamos al parco y él nos hacía el regalo, porque antes no es como ahora que tiraban el regalo en la montera. Antes subíamos al parco, nos invitaba a una copa, que me acuerdo que lo que daba siempre era una petillera de plata a cada matador. Presidente, pues el hombre iba asustado al... eso de encontrarse con Franco en el palco y con la señora de Franco, pues entonces él preparó, pidió a un escritor granadino, un poeta, que le preparara unas palabras, que para aprenderse cosas de Granada, pues si le preguntaba a Franco o su esposa algo de Granada, poder decir algo, pero Franco no le preguntó nada. Pero él sí cuenta, él cuenta, que cuando empezó el himno nacional, le dijo la señora a Franco, dice, Paco, que ya empieza el chinda, chinda. Y entonces él, que era muy franquista, dice eso, que le llamaran a Franco Paco, que ese hombre se quedó así un poco anonadado, ¿no? Estaba su excelencia, rezo del Estado, Franco, don Francisco Franco, y entonces, pues, siempre le brindábamos, como es natural, le brindábamos la muerte del primer toro a su excelencia. Y siempre nos llevaba, después de la corrida, teníamos que subir a saludarlo. Él tomaba más que zumo de naranja, lo que tomaba nosotros, pues también tomábamos zumo de naranja, es lo que había allí, ¿no? Porque después de una corrida, pues nos tomábamos el zumo de naranja, en que es Franco, estábamos charlando, hablaba de campo, le gustaba mucho el campo. Le pedí un tractor para que, cuando yo compré la finca, me hacía falta un tractor de cadena, entonces no había aquí tractores. Y le dije, excelencia, me hace falta un tractor para el campo. Ah, bueno, pues nada, ahí está tu ministro de Agricultura, excelencia, ¿qué? Y ella me dice, mira, que a Miguel le hace falta un tractor, porque ha comprado una finca. Ah, pues nada, pues a ver si viene mañana, tal hora, a verme. Y nada, me dio un tractor, un caterpillar, que es lo que me hacía falta para empezar a labrar, que entonces era muy difícil. Como todo el mundo también sentíamos las mismas alegrías con Santana, con Pedro Carrasco, con Bamontes, yo creo que España estaba necesitada de ejemplos. Y el generalísimo Franco me lo dijo, fue la única cosa que yo le entendí muy bien, que me dijo que España necesitaba jóvenes como yo. Han pasado los años y afortunadamente han venido muchos, cosa que quiere indicar que España va mucho mejor, claro. Lógicamente, en esa época, el jefe del Estado, el general Franco, nosotros cada vez que ganamos uno de esos títulos mundiales, por lo menos los primeros cinco consecutivos, teníamos que ir a hacer la visita oficial al pardo. Hablando con el general Franco, en una de las veces, yo estaba prácticamente haciendo la mili, y una de las veces que fui a visitarlo, se me quedó mirando, y la palabra que me hizo fue que sí era muy dura la batalla, o sea, muy dura la batalla dentro del campo de la competición. Yo creo que era un hombre que no habría debido montar en moto, no sé si en su juventud, pero lo que sí está claro es que él ha estado rodeado de motos, porque incluso hasta sus nietos iban en moto, en motos de trial, en motos de campo. Por lo tanto, creo que el deporte de la moto, a nivel, llegar al pardo, llegó a través de la mano de Ángel Nieto y Derby. Y cuál fue mi sorpresa, de que un día dijo, sí, usted tiene que ir. Y fui al pardo, subí unas escaleras, y entonces estaba la mujer de Franco, una mujer que hablaba, 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 el que no hablaba era su residencia, el jefe del Estado, hablaba un poquito. Abrió unas puertas y dijo, Peñalba, mi marido. Y yo, en fin, le saludé, y me dijo, mire usted, que quería que me hiciera usted zapatos. Total, que yo, en fin, accedí a hacerle unos zapatos y tuve mucho éxito. En una ocasión, digo, mi excelencia, a la persona de dictadura regular, como usted, perdone, con mis respetos, pues, suelo poner una cuña de corcho detrás, con el fin de darle, digo, pues muy bien, porque mi mujer es más alta que yo. En fin, y se lo hacía. Hiciendo unos zapatos napolitanos y luego unos de vestir lisos, con puntera, y luego unos zapatos de charón que esos zapatos de charón me parece que los llevaba el día que estaba muerto, los de charón. Testimonios, más bien anécdotas de personas que le trataron porque, como es habitual y ahora sigue sucediendo, siempre, pues, los deportistas, los toreros, actores de cine, de teatro, etcétera, pues van a visitar o tienen encuentros con el que es y por aquel entonces era el jefe del Estado. El general Franco porque es historia y porque yo pienso que porque algunos existan y quieran, de alguna forma, de un plumazo, borrar la historia, pues eso no van a poder hacerlo porque fue el jefe del Estado y durante cerca de 30 años, entre otras cosas, su imagen estaba en la peseta, estaba en el papel moneda que los españoles utilizaban para comprar alimentos, para comprar ropa o para pagar el colegio de los niños. Es historia, ¿verdad? ¿Don José? Es historia, sí. Realmente, yo creo que es un periodo de la historia española que no se puede olvidar. Hoy día, lo que verdaderamente se estila no es respetar la historia o reconstruirla, sino destruirla y sobre todo borrarla. Y eso verdaderamente creo que es un disparate histórico tremendo porque la historia está ahí y no se puede borrar tan fácilmente. Guillermo, ¿piensas igual? Efectivamente. Además, decía Claudio Sánchez Albornoz, que fue presidente en el siglo de la Segunda República, cuando escribió su libro del drama de España y los españoles, que el pasado se venga de quien intenta estirparlo injustamente. Y yo creo que el tiempo dará la razón a quien se la tenga que dar y dejará a cada uno en su sitio. Y como bien dice don José, la historia es la que es y no se pueden hacer borrones porque al final la gente, que no es tonta, con el transcurso de los años se dará cuenta de lo que dice don Claudio Sánchez Albornoz, que el pasado se venga de quien intenta estirparlo. Sí, yo tengo que, si me lo permiten, voy a postillar algo y es que yo, como soy un humilde, más que conocedor, amante de la historia y sobre todo de la historia reciente de la que he vivido yo personalmente y que vivieron mis padres y mis abuelos, entonces yo, por supuesto, que contemplo con estupor y con ese revanchismo y ese odio algunos que yo pienso que es un revanchismo y un odio que ya está totalmente desfasado en el tiempo, ¿no? ¿Cómo tratan de eliminar y de borrar símbolos que de alguna forma representa en una época que está ahí de la historia de España? Posiblemente, a lo mejor, para algunos no les fue tan bien, para otros les fue muy bien, pero yo no puedo muchas veces evitar la sonrisa que hago yo cuando estoy viendo la incultura de conocimiento de la historia que tienen muchos de los que quieren cambiar de un plumazo, quitar un símbolo, quitar algo que represente y que refleje esa historia y que tenga que ver con el anterior jefe del Estado, el general Franco. Voy a poner un ejemplo, les voy a poner a ustedes un ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, hay una calle en Madrid que se llama Torpedero Tucumán y está ahí, Torpedero Tucumán. Si verdaderamente estas personas que se creen que hacen un bien con los problemas, con lo que está lloviendo, con lo que está lloviendo y con lo que está cayendo, con el tema de la crisis económica y muchas más cosas, menos mal que no saben qué era el Torpedero Tucumán y qué simbolizaba el Torpedero Tucumán porque si lo supieran, si tuvieran ese mínimo de cultura histórica, pues seguramente que irían pasado mañana con una piqueta y quitarían el rótulo de Torpedero Tucumán y pondrían el nombre a otra calle. Algún día a lo mejor lo cuento para que estos incultos de la historia lo sepan, lo que pasa es que a lo mejor si lo cuento ahora van y cambian el nombre de la calle. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes pero me gustaría preguntarle algo, don José, porque usted a nivel personal y a nivel en plan solitario, usted tuvo muchos encuentros con el anterior jefe del Estado el general Franco, no ya por su condición de ministro en los dos últimos gobiernos, sino, pues por ejemplo, en su etapa de gobernador civil que yo sé que no lo olvida y la tiene con mucho cariño de Sevilla. Pues yo realmente conocí varios francos. El primero fue en la etapa en que a mí me nombraron gobernador civil de Ciudad Real y recuerdo la primera entrevista que tuve con él que salí verdaderamente sorprendido. Primero porque él tenía un conocimiento verdaderamente extraordinario de la provincia de Ciudad Real. Inició sus palabras diciendo que iba a una provincia de paso y que por lo tanto pues la gente era un poco desconfiada y que tenía que entregar la vida pues en defensa de las causas que verdaderamente tenían importancia para levantar aquella región. Estuvo hablando pues de todas las características de la pero con una con una solvencia y con un conocimiento que a mí me dejó verdaderamente perplejo porque hablaba no solamente del tema serrealista donde él señalaba cuáles eran las las especies del trigo que allí comerían más. Recuerdo yo que decía Aragón Número 5 Florencia Aurora Mara etcétera sino que pasaba de ahí pues a Puerto Llano y hablaba de Puerto Llano de las dificultades de obtener pues a través de la destilación de las pizarras bituminosas pues la gasolina después me hablaba de Almadén de que verdaderamente en Almadén pues había todavía o subsistían pues unos restos que socialmente no eran admisibles porque se llamaban limosnas remuneratorias de Almadén usted lo primero que tenía que hacer era quitar eso y dije no se preocupe en general es de la primero que haga efectivamente cambié aquello y verdaderamente el Ministerio de Hacienda me ayudó mucho y las jubilaciones que tuvieron los obreros de Almadén fueron espléndidas y a mí me agradecieron mucho la gestión puesto que me nombraron pues primer alcalde honorario de Almadén título que conservo todavía pues en fin con mucho cariño y que pues daba idea de lo que era el entramado pues ciertamente complejo de una provincia española que tenía unas características múltiples el Franco me hablaba por ejemplo de que había que incrementar la repoblación forestal porque entre paréntesis al manchego no le gustan mucho los los árboles yo después disentí un poco de aquella de aquella afirmación y hicimos pues en fin una repoblación forestal verdaderamente extraordinaria después pues hablaba de todas las características del hombre manchego de su tenacidad en fin de que no tenían eso ni una palabra excesiva ni un gesto ocioso y que verdaderamente que no me iba a aburrir pues en fin entregándome a una tarea que verdaderamente pues estaba abierta a un conocimiento muy amplio de una de las raíces más esenciales de la vida de España muy bien vamos a hacer una cosa vamos a seguir me parece tan interesante lo que lo que se va a escuchar aquí esta noche por supuesto por un jovencísimo historiador guillermo rocafort y también por supuesto por un por una persona que me parece que es memoria viva es historia porque usted también es historia sí porque usted pequeña historia como que pequeña historia o sea se imaginan ustedes lo que es siendo ministro de un gobierno y que él tenía consejo de ministros y cuando va subiendo en un ascensor es cuando le da la noticia que acaba de ser asesinado el que iba a presidir ese consejo de ministros su presidente de gobierno y muchas más cosas que no sé si tendremos suficiente tiempo pero aquí saldrán esta noche en el programa entonces he optado por preparar colas colas son imágenes en este caso imágenes para la memoria imágenes que a muchos solamente con ver un plano de esas imágenes les va a traer recuerdos y al mismo tiempo música música que nos va a conectar con una época entonces yo sé que los jovencísimos técnicos que tenemos en el control de España en la memoria van a saber jugar con lo que vamos a ir aquí escuchando y con esas músicas que nos van a trasladar a una época ya vivida o sea que podemos ir viendo imágenes podemos ir escuchando esas esas canciones aquí por ejemplo estamos viendo Guillermo la inauguración del Talgo por el anterior jefe del estado al general Franco pues sí efectivamente España la España que recibió Franco fue una España completamente destruida y bueno desde lo que es una escombrera nacional que era lo que era España entonces pues supo ir pues creando una estructura una estructura económica que luego permitió un desarrollo económico su siguiente bueno y aquí estamos escuchando mi jaca ahí está con imágenes de la inauguración de la Feria del Campo en 1950 y el 12 Cascabeles que usted es muy melómano don José yo sí y recuerda estas canciones yo recuerdo perfectamente estas canciones porque no solamente me gusta la música clásica sino que creo que las raíces de muchas de las de las canciones que entonces cantaban pues están todavía no solamente en la memoria sino en nuestro corazón porque nos llevan a recuerdos muy puntuales que lógicamente movilizan nuestros sentimientos pues aquí estamos viendo imágenes de una cacería con con el creo que era el rey de Marruecos vale sí exactamente una cacería y aquí estamos escuchando pues una melodía que también por lo menos a mí de niño pequeño me trae recuerdos tres cosas ahí en la vida salud, dinero y amor carita de ángel la presentación de las cartas credenciales del del Vaticano esto es en el Palacio del Pardo que luego largo y tendido hablaremos del palacio que usted ahora mismo estará viendo lo que nos rodea y está viendo pues elementos que luego después de al salir de estas imágenes lo vamos a ver que es un micrófono que tengo aquí a mi derecha una boina decían que había una luz en el Palacio del Pardo que permanecía encendida hasta altas horas de la madrugada y correspondía al despacho que usted sabrá ha estado muchas veces del general Franco sí es cierto es cierto que había una luz que nunca nunca se apagaba cuando al final de su tiempo al final de su vida prácticamente aquella luz estaba apagada y era ya un fuego que no ardía pero verdaderamente en la memoria de los españoles de aquella etapa había siempre un deseo de que continuara la vida de Franco aquí estamos viendo Guillermo estamos viendo imágenes porque se lo tengo que aclarar con su permiso a él que es muy joven de una recepción de lo que eran las familias numerosas de por aquel entonces se fomentaba la familia numerosa sí efectivamente además yo soy el resultado yo y mis hermanos del baby boom de cuando en España los parques estaban llenos de niños y en ese sentido hay que reconocer que es indudable que la política de natalidad del antiguo régimen fue tremendamente exitosa bueno don José es un ejemplo es familia numerosa también ¿cuántos hijos tiene usted? seis y ocho hijos ocho hijos yo también soy familia numerosa también afortunadamente yo soy hijo único yo soy además soy de los niños de la posguerra que haremos un programa sobre la posguerra que poder me hizo quererte esto es la banda sonora sentimental de toda una época esos son los regadíos de Almería Almería que era un desierto y como está Almería ya y en Ciudad Real también hubo zonas que cambiaron totalmente su fisonomía y que dieron pues en fin unos caudales de agua subalvea que venían prácticamente de la cercanía del pantano de Peñarroya y también de las lagunas de Daimiel las lagunas aquí vemos a Franco visitando los daños del terremoto de Granada por ejemplo que también él estaba allí cuando las inundaciones en Barcelona en Andalucía etcétera y viendo imágenes de estas y en Sevilla en Sevilla hubo en muchísimas ocasiones estuvo Franco y sobre todo en la gran inundación que me tocó a mí estando yo de ministro allí pues Franco se presentó y recorrimos pues la mayoría de los pueblos de la provincia recuerdo Vado a la Toza Alcalá del Río Villanueva del Río todos aquellos pueblos que estaban lindando con el río Godalquivir que se había desbordado y Franco pues estuvo durante muchísimo tiempo indagando las causas y viendo las posibilidades de que hubiera medios suficientes para que no se repitieran aquellos caudales torrenciales que lógicamente producían unos efectos devastadores y también las inundaciones en Valencia fueron horribles y gracias a esa implicación personal suya se consiguió de alguna forma desviar el río y que Valencia no volviera a sufrir un desastre de un desastre le dedicamos un programa al desbordamiento del Turia bueno se me ocurre viendo imágenes de estas había unas imágenes que todos no parábamos de ver en el nodo y que incluso se llegaron a hacer chistes de ello que era Franco inaugurando pantanos y entonces chistes bueno chistes por aquel entonces yo creo que no tienen gracia los chistes de ver al anterior jefe del estado inaugurando pantanos porque yo cuánto me gustaría a mí en los telediarios de tantas televisiones que hay no solamente las públicas sino las privadas de ver ahora mismo a los responsables políticos en la actualidad inaugurando más pantanos si no hubiera sido por aquellos pantanos que provocaban los chistes que pasaría con los momentos de sequía tendríamos unos problemas verdaderamente insalvables yo estuve presente en la inauguración del pantano de Peñarroya y tuvimos que hacer unas expropiaciones de algunas zonas muy próximas al pantano y después el pantano tuvo pues un papel verdaderamente extraordinario en la transformación de la provincia de Ciudad Real y todavía claro lógicamente existe él tenía un interés especial en el pantano de Peñarroya y cada vez que yo iba a visitarlo me preguntaba ¿y cómo van las expropiaciones de Peñarroya? digo pues van bien y creemos que en un plazo muy corto pues esto se habrá resuelto y efectivamente pues así fue tengo entendido que estaba perfectamente informado y que además tenía dos fuentes de información sí o sea eso es de ver inteligencia de todo absolutamente de todo hasta del último pueblo de la geografía española porque claro en el momento en que yo le visito no solamente para saludarle y agradecerle la confianza que me había depositado en Ciudad Real y me doy cuenta de que cosas que verdaderamente eran pues sin importancia ninguna y él las conocía y las conocía de más a fondo porque Franco que tenía siempre pues un rostro sonriente no tenía pues en fin una imagen colérica autoritaria ni muchísimo menos pues me hablaba siempre con mucha claridad de aquellos problemas que parecían nimios pero que tenían después pues una importancia extraordinaria él conocía hasta el último rincón y muchas veces le decía yo pues es que esa especie no va íbamos a hacer una repoblación en una parte última de Ciudad Real y yo decía no pero ahí podemos poner unas palmeras ¿qué me dice usted de palmeras? ¿palmeras se pueden poner? yo sí se pueden poner porque hay pueblos muy cercanos donde las palmeras están viviendo serán milagrosas palmeras pero verdaderamente yo le aconsejaría el cupresus arizónica que es lo que precisamente va ahí y pusimos palmeras y cupresus arizónica y están todavía allí de manera que cualquier cosa pues lo estaba perfectamente informado porque recibía informaciones por dos lados y él luego cotejaba ambas informaciones y luego ya él ponía todo lo demás el resto de su parte él permanecía muy solo está la soledad la soledad y el trabajo en esa soledad allí en aquel palacio en el palacio del pardo y sobre esa soledad pues un día yo pude obtener imágenes y el testimonio de otro exministro Manuel Fraga que habla y hablaba en esos momentos de lo que suponía la soledad de Franco en el palacio del pardo lo vemos y lo escuchamos es evidente que Franco tuvo la ocasión de hacerlo y no lo hizo además ya te digo yo se lo he explicado o sea que yo me tomé la paciencia y el valor yo creo que no se dejaba ya no no pero escuchar si escuchaba lo cual revela que si otros hubieran tenido el mismo valor que tú y yo yo hablé con él bastantes veces seriamente ese asunto y era consciente de que probablemente no me haría caso pero era consciente también de que no se me iba a comer ¿verdad? gracias maravillosamente y además yo estuve el valor de decirse después de decir un privado en público varias veces delante del ministro marcando una vez después de las veces me cayó más simpático el personaje como dije en los dos ministros fue una enorme vehemencia yo era más joven entonces y cuando salí se me acercó de un camino que era más viejo que Franco y me dijo estuve usted bien lo cual dicho por él pero estuvo usted un poco violento quiero decir si yo recuerdo esta frase es para decir yo sé que se lo dije y se lo dije en términos que me refiero en este comentario ¿verdad? o sea que decírselo y Franco no se enfadó conmigo el día era un hombre claro muy solitario el poder aislan muchísimo y él lo sabía y lo reconocía esto es una cosa triste también sentirse fuego sí la soledad esa creada por largos años de poder y por el aislamiento que crea la seguridad y que crea todo lo demás es tremendo él me dijo una vez nos dijo una vez a cuatro o cinco ministros les he llamado a ustedes para consultarles sobre algunos nombres claro yo llevo aquí encerrado 30 años ya no conozco a nadie pero no lo digo una frase terrible es que es triste no poder ir un día al cine sin un gusto decirte hacer una cosa claro él tenía el cine y le llevaban ahí a las películas pero no es lo mismo él tenía un círculo siempre cerrado variaba un poco cuando él llegaba a la coruña y jugaba al golf siempre con el mismo que era el hijo de un amigo suyo que había le traerá recuerdos por ejemplo por ejemplo esta boina que tengo aquí en la mano sí, sí, sí porque era era el uniforme de las fuerzas que constituían los regimientos que tenía Franco allí sí, yo recuerdo que iban en coches detrás de su coche iban todos se bajaban abrí las puertas esta gorra pues y luego bueno eso es impresionante el uniforme completo creo que es de Gala sí que vamos a ver luego imágenes él es auténtico es el que estaba haciendo guardias en los interiores en las habitaciones y los pasillos del palacio del pardo José Miguel tengo un amigo que es de coleccionismo militar de Arganzuela concretamente en el corazón de Madrid en Arganzuela número 29 en el pardo y es el que amablemente nos ha dejado todas estas cosas que nos rodean como por ejemplo otra gorra que hay allí en aquel extremo detrás de Guillermo que es de uno de los moros de la escolta mora y todo esto era pues en aquella época bueno usted ha estado al lado de estos uniformes y además yo al escuchar ahora a don Manuel Fraga diciendo que él era de los pocos que le decía a Franco la verdad yo puedo decir que yo era otro de los que se la decía pero en otro tiempo mucho más difícil y sobre cuestiones mucho más peligrosas y sobre actitudes que implicaban incluso un riesgo para quien las expresaba yo concretamente le dije a Franco que eso de atado y bien atado que no lo creía así y que cuando él muriera indiscutiblemente iba a producirse un cambio sustancial y que muchas de aquellas cosas que verdaderamente nosotros considerábamos como fundamentales iban a quedar desvanecidas me dijo es muy grave lo que me dice sí es grave pero le tengo que decir la verdad porque no no se lo puedo ocultar y Franco me miró con una mirada que no olvidaré nunca porque Franco tenía una mirada escrutadora aguda oyente clínica y era una una mirada que se negaba a envejecer y que podía triunfar sobre la debilidad de sus miembros ya deteriorados Franco tenía una mirada pues muy profunda y analizaba con una claridad extraordinaria pues las cosas que íbamos pues en fin discutiendo siempre recordaré que su actitud final era una actitud que para mí resultó lamentable porque yo había conocido un Franco lúcido enérgico pronto en la respuesta acertado siempre en la responsabilidad que lógicamente tenía pero al final su estructura física padeció mucho y verdaderamente era tremendo el ver cómo cogía una mano y se la y apretaba la otra para que no se pudiera observar un síntoma de debilidad de un corazón que no había nunca palpitado en la debilidad porque Franco había sido siempre un hombre extraordinariamente valiente y eso no lo puede discutir nadie porque era valiente de por sí hasta el punto de que Indalecio Prieto dijo que era el más alto exponente de valor militar impávido y frío ante el peligro y eso lo dijo nada menos que Indalecio Prieto y en ese sentido ratificando lo que ha dicho José y ahora aquí que tengo justo detrás un gorro de la guardia mora Franco fue enterrado por los gemelos del cuerpo de regulares de los moros regulares y hay que recordar que siendo el capitán con creo que con 23 años recibió un balazo en el estómago que estuvo a punto de morir de hecho le daban por muerto pues bien de todo el fragor de la batalla quien le sacó fue un moro regular llamado el Ducali con riesgo serio de su vida mientras otros moros regulares morían por sacar a ese capitán suyo al que tanto querían y que tanto valor había demostrado en el campo de batalla lo cual demuestra efectivamente el respeto que tenía además el mundo musulmán hacia él como un hombre decían que tenía baraca que tenía como estaba tocado por la mano de Dios también me gustaría destacar en este sentido el aprecio de la eternidad al mundo judío un mundo semita en el sentido de que salvó a muchas miles de personas en la segunda guerra mundial es decir es un hombre que efectivamente sabemos lo que supuso para la iglesia pero para las otras dos grandes religiones monoteístas como son el judaísmo y el islamismo fue un hombre por lo menos respetado vamos a pegar un salto en el tiempo y vamos a ir a ese año 1969 en el año 1969 dentro de esa soledad que hemos recordado en la primera parte de España en la memoria el general Franco es cuando verdaderamente decide en qué va a consistir la sucesión de él cuando él pues deje ya de ser el jefe del estado por fallecimiento porque ya tenía claro de que no nos iba a dejar solos y que él parece ser que intentó por lo menos dejarlo todo atado y bien atado yo creo yo creo que él estuvo esperando al año anterior 1968 cuando ya tuvo claro que el que hoy es nuestro rey Juan Carlos I por aquel entonces todavía no era príncipe de España eso fue una decisión absolutamente y total de Franco tuvo descendencia varón o sea el año anterior en 1968 nace el príncipe Felipe y aquel año de 1969 año por cierto que sucedieron muchas cosas como la llegada del hombre a la luna o como por ejemplo el fallecimiento pues de de la que fue la reina de España Victoria Eugenia y que el año anterior estuvo en España volvió por primera vez como madrina del príncipe Felipe pues decidió que iba a ser la monarquía y que iba a ser la figura de Juan Carlos y he preparado algo que se va a ver porque podía haber sido otra cosa bien diferente lo vemos y lo escuchamos señor en este histórico momento en el que los españoles vemos asegurada en vuestra alteza y vuestros sucesores la continuidad del orden regular sucesorio y de los principios del movimiento y demás leyes fundamentales del reino las cortes españolas esperan confiadamente la decisión de vuestra negada entrega al servicio de la patria y a la empresa de su engrandecimiento en paz justicia y libertad Dios os guarde señor he aquí algunas palabras del discurso de su alteza formado en la España surgida el 18 de julio he conocido paso a paso las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mando magistral del generalísimo este acto trascendental para mí representa mi entrega total al servicio de la patria en julio de 1969 es cuando se nombra a don Juan Carlos de Borbón príncipe de España la verdad es que Franco tuvo grandes dudas se retrasó el tema puesto que había las posibles alternativas por las presiones políticas de don Carlos Hugo y de don Alfonso Borbón casado con la nieta de Franco y yo me acuerdo que como a principios del año 69 me llamó un día al pardo y me dijo Miguel te voy a pedir que reúnas al Consejo Nacional a los miembros a los consejeros de libre designación para que palpes un poco realmente cuál es la sensación entre estas tres posibles candidatura como esta cara a don Juan Carlos de Borbón yo los reuní yo era el más joven por supuesto muy joven a los miembros o consejeros de libre designación que se llamaban los Dayete los famosos consejeros Dayete y la reacción fue bastante regular unos pues eran partidarios de don Alfonso otros de don Carlos Hugo y algunos incluso no partidarios de don Juan Carlos de Borbón Franco no me dijo nada y un mes antes aproximadamente del mes de julio del nombramiento del príncipe de España Juan Carlos de Borbón me llaman al pardo urgente que vaya digo que habré pasado porque a mí me llamaban muchas veces y siempre normalmente era una bronca la que me solía llevar encima me llama y me dice Franco Miguel quiero decirte una cosa y te voy a decir una cosa absolutamente reservada y es que te voy a enseñar el borrador del decreto de nombramiento del príncipe de España y le dije pues muchas gracias mi general muchísimas gracias y me dijo Miguel lo único que te prohíbo es que no se lo digas a nadie y yo dije como comprenderá mi general a nadie no voy a ir comentando por ahí pero a una persona se lo voy a decir y me dijo a nadie a nadie y dije pues a su alteza real el futuro príncipe de España se lo tengo que ir a decir de allí me fui a la zarzuela miraba para atrás y para adelante por si por si me iba a la zarzuela a lo mejor me pasaba algo en broma llegué a la zarzuela lo conté y de habernos estado llamando de tú y Miguelón y Juanito toda la vida pegué un taconazo hice una inclinación y le dije señor buenos días y no hubo que decir nada más en nombre de Dios y sobre los santos evangelios curáis lealtad a su excelencia al jefe del estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino si juro lealtad al jefe del estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino si así lo hicierais que Dios os lo premie y si no os lo demanda 1969 el rey entonces es príncipe príncipe de España ese título no existía fue también de la cosecha del general Franco juraba las leyes fundamentales del movimiento esta pieza y este testimonio de Miguel Primo de Rivera pues tiene muchas lecturas se le puede dar a gusto del consumidor las que se quiera la mía es evidente que ahora mismo pues todos esos iluminados que quieren tachar y quitar símbolos y quieren incluso juzgar a algo que en realidad es historia personas o protagonistas de la historia de aquella época pues están en realidad atentando y quieren borrar también a lo mejor indirectamente y tachar por lo de ahora el presente o sea es algo inaudito es algo estúpido y es algo del cerebraos sí pero no cabe la menor duda de que la intención última es esa en definitiva Franco quiso no una continuidad del régimen eso no es verdad él quiso que España volviera a encontrar unos causes de conciliación y que no hubiera ni el menor peligro de volver otra vez a contiendas interiores Franco había creado una clase media equilibrada y equilibradora y había roto la posibilidad de que volvieran otra vez los cainismos que habían llenado nuestra historia Franco lo que quería era lograr un consenso entre los españoles para que olvidaran situaciones que ya estaban totalmente sobrepasadas y miraran al futuro en definitiva la historia se hace siempre mirando al futuro no se hace mirando al pasado aunque tampoco se puede renunciar a un pasado y sobre todo a un pasado que estuvo tan limpio como el que representaba el caudillo de España Francisco Franco yo le prometí mi lealtad hasta el fin de mis días y es de algo de lo que yo no me podré arrepentir nunca porque es una lealtad basada en la verdad yo no me incliné ni mantuve ninguna posición de cortesanía le dije siempre la verdad algunas veces verdades muy amargas pero cuando murió esta lealtad se acentuó sobre todo cuando veía yo lo fácil que representaba para muchos españoles pisar la cabeza del león cuando el león estaba muerto hombre yo le tengo que decir esto es una opinión mía personal que yo a usted le respeto y le admiro porque cuando usted es reelegido nuevamente ministro pero que que se debió de llevar una gran sorpresa no le renuevan en vivienda y le nombran ministro general del movimiento a usted lo que le estaban metiendo en el bolsillo es una patata caliente porque resulta que usted tenía compañeros dentro de ese gobierno que estaban ya por la labor de desmontar absolutamente todo totalmente totalmente y yo no recuerdo la verdad en mi vida política que ha sido extensa no recuerdo la etapa de la secretaría general del movimiento que fue una etapa realmente muy dura y muy amarga porque me obligaba a mantener una posición que no todos pues querían compartir cuando yo tengo que refugiarme en mis recuerdos que lo hago pocas veces lo hago siempre refiriéndome a Sevilla Sevilla ha sido para mí un lugar de de amor de entrega y de fidelidades a las esencias de la tierra andaluza que no ahora me han quitado la calle que lleva mi nombre y es lógico que lo hayan quitado yo le mandaba una carta al alcalde diciéndole que bueno que acepto el que me hayan quitado la calle pero que hay algo que el partido comunista no me podrá quitar nunca y es el enorme amor que he tenido por Sevilla y que sigo teniéndolo en la actualidad pues efectivamente don José Troia Molina es para muchos españoles un referente moral una persona que ha sabido mantener la lealtad la fidelidad a una España una época de nuestra historia y en ese sentido pues yo particularmente estoy muy agradecido de estar aquí escuchándole y sé que muchos sobre todo jóvenes como decía don Alfonso al comienzo de esta exposición quizá empiecen un poco a cambiar la percepción y por lo menos ver el pasado el reciente pasado con otros ojos que no sean los que nos quieren imponer hoy en día en ese sentido yo también le felicito a don José sobre todo que no nos manipulen que no nos quieran engañar que no nos hagan como se dice así castizamente el toco mocho sobre todo que no utilicen el odio el odio es una pasión aniquiladora que lo mismo destruye a quien la ejercita que en la proyección amplia que muchas veces el rencor y el odio tienen es decir la gran esperanza que debemos de tener es la liquidación del odio y no el volver otra vez a abrir las trincheras y a hacer que prácticamente se cambie el signo de la historia 60 años o 70 años después de haberse producido los acontecimientos que conocemos cuando usted ha comentado eso de lo que desde luego no me van a quitar me ha recordado por supuesto eso no tiene comparación con lo suyo pues lo que dijo Muñoz Seca cuando le llevaban esos asesinos a fusilarle a Paracoyos del Jarama y dijo me podéis quitar lo que tengo me podéis quitar mi casa me podréis quitar la vida pero desde luego lo que no me vais a poder quitar es el miedo que tengo vamos a ver algo que creo que es un documento porque muchas veces muchos o a lo mejor no se han preguntado y por qué el Palacio del Pardo es el lugar escogido para residencia del jefe del Estado pues he preparado algo incluso yo me he trasladado allí a la puerta y ahí les voy a indicar quién es el que me lo cuenta nos encontramos delante de un palacio el Palacio del Pardo y aquí en este lugar durante cerca de 40 años pues se dirigió el anterior jefe del Estado dirigió los destinos de España muchas veces nos hemos preguntado que cómo sucedió eso por qué motivo se eligió este lugar como residencia del anterior jefe del Estado el general Franco y de su familia pues bien don Ramón Serrano Suñer nos lo va a decir porque yo un día se lo pregunté y él me respondió como en la hora del almuerzo hablábamos muchas veces hablaba Franco de cosas privadas se me acercan de una parte Alfonso de Hoyos y un ayudante de caballería de Franco hombre políticamente sin ningún relieve que tenía era el duque de Pino Hermoso se me acercan los dos muy agitados diciéndome pero tú no sabes que hay una cosa importante que es que creo que su excelencia el generalísimo ha dispuesto que mañana salga su ayudante y primo Franco Salgado y alguien más salgan para Madrid para preparar las habitaciones del Palacio Real donde se va a instalar el jefe del Estado con su familia y yo dije no eso no es posible sí, sí, sí sobre todo Alfonso de Hoyos que era compañera mi sí, sí te aseguro eso va a ser una cosa tremenda eso seguro seguro y terminada terminado el almuerzo salíamos con la parte detrás del hotelito y digo yo impaciente cuando entramos allí oye me acaban de decir una cosa tan disparatada yo así una cosa tan disparatada y absurda que me parece que eso es una invención o una propuesta de algún adulador un poco qué es pues esto que vas a mandar a tu primo y a no sé qué más para que preparen habitaciones al palacio real y Franco que era un hombre de reacciones muy distintas a las que la propaganda favorable o la propaganda adversa han hecho de él y se quedó cortado y me dijo pues claro o sea a mí me ve tan preocupado y le digo todo esto pues claro cómo no no voy a ir yo allí no soy el jefe del estado y yo dije mira no se trata ahora de valorar tu significación de valorar tu personalidad política o la condición de tu personalidad política pero lo que es distinto que siendo el jefe del estado el rey era jefe del estado y era rey y vivía en un palacio real que se construyó en tiempo para los reyes de manera que no se trata de si tú evidentemente tú eres el jefe del estado y el rey era el jefe del estado pero el rey era rey y vivía en el palacio real y ahora ni siquiera plantearía yo el problema de si tu magistratura es más menos o igual en importancia que la del rey eso vamos a dejarlo sea más sea igual sea menos una cosa es clarísima que es diferente que no es la misma y por consiguiente si el alcázar era la residencia natural del rey no lo era del jefe del estado si hazaña u otros jefes políticos han vivido o han querido vivir y tú jefe político pero de condición distinta a la del rey pues es absurdo no es natural que te establecieras allí por eso sí pero pues yo he pensado siempre porque era lo natural al terminar esto pues al palacio real digo pero es que aparte de esto él no se convencía pero es que aparte de esto hay una consideración que para mí es importante que creo que estas reflexiones las harán todos los monárquicos incluso personas de equilibrio sin ser monárquicos y pensarán como un arribismo como un acto más que de grandeza o de superioridad como un acto de inferioridad de querer imitar lo que es otra cosa y creo que las críticas especialmente de los monárquicos serán muy grandes y son innecesarias y entonces digo creo que para ti por consiguiente eso te perjudicaría dijo ah bueno pues si es así él era muy personalista y yo creo que personalmente esto perjudicaría y dice bueno si es así ¿qué hacer? digo pues mira podemos mandar yo tengo ya dos o tres personas que salgan para Madrid para buscar si ya hay hoy un lugar un palacio un sitio donde tú puedas establecerte además transitoriamente solo el tiempo necesario hasta construir el edificio adecuado y bueno pues y entonces pues pensábamos yo con mi idea de la construcción pero alguien dijo hombre bueno hay una solución intermedia el pardo era un real sitio pero no era la residencia del rey es un sitio muy agradable reúne casi las condiciones que tú dices será digno para recordar que allí vivió el jefe del estado el caudillo franco en tal época está ya construido y amoldado y ambientado no es el palacio real eso pues Miguel y entonces un buen día decidieron instalarse en el pardo y este es el origen si me permiten les voy a invitar a que hagamos un pequeño recorrido por el interior rincones y lugares muy cargados de historia donde el anterior jefe del estado el general franco pues prácticamente permaneció gran parte de su vida como es por ejemplo el despacho un lugar donde hubo muchas recepciones muchas audiencias otros jefes de estado que le visitaron y también estancias privadas como el dormitorio el mueble donde permaneció el brazo incorrupto de Santa Teresa incluso un cuarto de baño un cuarto de baño que es muy moderno lo verán ustedes muy moderno pero que creo que fue una renovación que se hizo pues aproximadamente en el año 72-73 y vamos a ver también cómo se mantiene el vestidor el vestidor con los uniformes las condecoraciones y muy curioso existe un televisor un televisor en blanco y negro de aquellos antiguos de la época de blanco y negro donde tengo entendido que él veía personalmente todos los programas de televisión que a él le gustaban y el que más le gustaba y no se le podía molestar era aquel que los que ya no son niños pero los niños de aquella época recordarán eran los payasos de la tele Gaby Fofó y Miliki y luego vamos a ver también otros artilugios electrónicos de la época como un tocadiscos o como lo que podemos estar viendo que era un transistor de la época bueno pues creo que el testimonio que hemos podido escuchar del que fue cuñado de Franco y ministro don Ramón Serrano Suñer creo que es muy interesante estaban preparando las habitaciones en el Palacio Real y fue don Ramón el que se dio cuenta que eso era muchas veces se cometen errores y muchas veces los políticos yo creo que sigue pasando ahora mismo en la actualidad tienen tantos asesores porque todo el mundo tiene asesores 200, 300 4.000 asesores 4.000 asesores yo creo que hay veces que está el asesor que asesora que hay que contratar a un cuñado como asesor y muchas veces ese asesoramiento es erróneo y hemos visto imágenes que hemos podido ver pues al general Franco con Eva Perón con el presidente de los Estados Unidos Eisenhower yo creo que de alguna forma estas imágenes que hemos visto que son inéditas en la televisión hoy en día la importancia de este programa bueno todo lo que estáis viendo me metí yo con la cámara y estamos viendo rincones ahí está el dormitorio él dormía lo estoy indicando en la cama según se ve el frontal a la izquierda al lado del reclinatorio algunas estancias de estas le tiene que traer a usted muchos recuerdos don José sobre todo cuando veamos el salón de consejillos de consejos de ministros el despacho etc si sobre todo el salón de consejos que no había tenido ninguna variación es más había todavía plumas ahí es donde estaba ahí es donde tenía Franco el brazo incorrupto de Santa Teresa y eso es una reliquia ahí estaba en esa urna claro porque usted no solamente iba allí a los consejos sino cuando usted se reunía con Franco en privado era en el despacho ¿verdad? en el despacho siempre siempre ¿que era un despacho bueno en el despacho y en otra ocasión en el pazo de Meiras paseando con él? mira el cuarto de baño de Franco es curioso verlo el lavabo esto fue lo reformaron en el 72 o sea que este lo estuvo usando el general durante tres años y ahí tenemos todo el vestuario del general el butacón para calzarse algunos uniformes pues usted los recordará identificará a qué corresponden las condecoraciones esto me parece fantástico que se que se mantenga porque es que me parecía absurdo es como si dentro de yo no lo veré y lo verá a lo mejor mi hijo yo tengo un hijo de 16 años y lo que verá mi hijo si un día aquí por lo que sea hay un cambio vamos a suponer que hay un cambio y vuelve otra vez la república me parecería demencial que empezaran a destruir todo lo que quedara de los reyes actuales destruirlo es historia también a Franco cuando tomó el poder y entró en Madrid le ofrecieron quitar muchas estatuas que hay hoy en día como la de General Espartero y dijo que no que eso las estatuas tienen que estar es la historia este era el teatro lo que hemos visto el teatro que era teatro y además cine le llevaban las películas allí lo ha dicho antes don Manuel Fraga y esta es la iglesia la capilla ahí es donde se ahí es donde se casó su hija también se casó luego la nieta y ahí es donde fue la primera ceremonia religiosa en su cuando Franco falleció me preguntaban ahora los jóvenes que les he visto en el control que que era eso de Torpedero Tucumán pues lo diré espero que no cambie en la calle Torpedero Tucumán era el barco argentino que estaba fondeado en la bahía de Alicante y fue en el que se les escapó don Ramón Serrano Suñer don Ramón Serrano Suñer estaba preso en la cárcel modelo aquí en Madrid en Moncloa y de allí por una indisposición consiguió que le llevaran a una a un hospital pequeñito de Madrid y estaba custodiado por un miliciano y por un guardia de asalto y de ahí se escapó disfrazado de mujer después un disfrazado de miliciano en un coche del general rojo se trasladó a Alicante disfrazado de mujer fue a la embajada argentina y luego al llegar a Alicante pues vestido de marino argentino en una barcaza se fue a Francia en el Torpedero Tucumán entró por la otra zona llegó a Burgos y fue el que hizo las leyes fundamentales del movimiento y a sus hermanos lo habían asesinado exactamente los mataron él estaba traumatizado con eso siempre me lo contaba él me hablaba muy bien de su su compañero en la vieja universidad de San Bernardo José Antonio primo de Rivera compañero de universidad y me hablaba estaba atormentado por la muerte de sus hermanos siempre y de todos los encuentros que usted ha tenido en solitario con Franco cuál es el que recuerda como si fuera antes de ayer pues fue prácticamente el último el último porque yo tenía mis criterios y mis ideas en relación con lo que se iba a producir a su fallecimiento primero primero porque como usted ha dicho antes incluso dentro del consejo de ministros había ya una voluntad de cambio y de cambio rotundo yo no es que estuviera en contra de una evolución racional y lógica del sistema pero lo que no quería en modo alguno es la ruptura de un régimen que había ofrecido a España un periodo de paz que no habían conocido los españoles nunca y sobre todo el sentido social que tuvo el régimen de Franco eso no lo podrá discutir nadie hay una cosa así quería decir en el año 1978 Frané Barbieri que era un comunista yugoslavo que dirigía una revista que se llamaba La República dijo que a la muerte de Franco prácticamente con el INI con la seguridad social y con otra serie de cosas del plan de desarrollo una parte del socialismo estaba ya realizada eso ya se olvida y nadie quiere pues en fin tener antecedentes de esta naturaleza pero verdaderamente todo esto es cierto y es cierto concretamente que Cunqueiro dijo que Franco entre otras cosas lo que había hecho era terminar con la serie de claudicaciones que durante cerca de un siglo había tenido que padecer España encerrada en la cobardía de su silencio Don José con nosotros hay un historiador muy joven Guillermo Rocafort que no no viviste aquel 20N de 1975 bueno tengo que matizar un poco sí que tengo un recuerdo la verdad es que yo nací en el año 70 pero un recuerdo de 5 años pero tengo un recuerdo muy emotivo que fueron las lágrimas de mi madre yo recuerdo que me levanté tenía 5 años Diego y quería ver el programa de Torre Bruno y le dije a mi madre ponme la televisión y veía que mi madre me rehuía hasta que fui al cuarto baño donde se se escondió de alguna forma y la vi llorando y digo mamá que pasa que pasa en ese momento yo creo que son unos recuerdos que me han acompañado toda mi vida los tengo muy presentes estoy convencido que España ese día lloraba y desde entonces pues siempre he tenido un interés en conocer al personaje en profundizar en su vida pues creo que te va a encantar lo que he preparado porque a propósito de las lágrimas de la madre de Guillermo pues por ejemplo he preparado algo donde hay un testimonio de uno del pueblo llano Eduardo un herrero gitano y él mismo nos va a decir que unos lloraban en su familia y otros reían las dos España lo vamos a ver vamos a ver lo que he preparado y luego pues nos queda ya muy poquito tiempo nos hemos pasado lo vemos y lo escuchamos unos le odiaban y le temían y aún habiendo transcurrido tres décadas hay quien le sigue odiando y otros le querían y le respetaban y también hay quien le añora pero para los que nos gusta la historia simplemente es eso historia y de aquel día frío de invierno en el que los canteros de la Sierra de Guadarrama deslizaban esta losa de granito sobre rodillos de hierro y tapaban el lugar donde descansa el que fue el que dirigió los destinos de España cerca de 40 años en esta lápida solamente rezan dos palabras Francisco Franco en los días previos a la muerte de Franco todo el mundo sabía que iba a haber una operación en marcha por parte de la policía en aquellos días para que cuando tuviera lugar la muerte de Franco se pudiera controlar a toda la oposición y a todos los partidos políticos democráticos que habían estado luchando contra la represión y contra la falta de libertades aquella operación creo recordar que se llamaba operación lucero y recuerdo exactamente de que prácticamente 48 horas antes de cuando ya se creía que efectivamente Franco se iba a morir pues nos escondimos yo me escondí junto con algunos compañeros del partido socialista en la casa de la abuela de Miguel Ángel Pino un compañero esperando que tuviera lugar la muerte y además preparando un comunicado en relación con la muerte de Franco el día de la muerte de Franco estábamos viendo en mi casa en este televisor nosotros nosotros somos nueve personas nueve gitanos y estábamos todos aquí viendo delante de este televisor y entonces en mi familia unos se reían y otros lloraban y yo tenía once años y yo no entendía nada de eso de que venía la risa y que venía el llanto que venía de la muerte de Franco Yo tenía sus pies reflejados en madera, en unas olvas. A mí no me hacía falta para nada, porque sus pies los tenía en madera. ¡Gracias! 23 años han pasado de aquel día frío de invierno de 1975, 23 de noviembre. Y usted creo que quería comentar algo. Sí, yo quería decir que Franco no tenía un alma seca y fría, que Franco tenía sentimientos. Y yo he visto llorar a Franco. Las lágrimas de Franco no se deslizaban por una estatua fría, sino que resbalaban por un rostro doliente y sacrificado. Y esas lágrimas no se me olvidarán jamás, porque se produjeron en el término de una de las últimas entrevistas que yo tuve con él. Si me permite, sujetándole todavía su mano, quiero decir algo. Tengo que decirlo, esta emoción me la transmite a mí también, porque es verdad, a mí lo que me interesa es la historia. Y yo, por si acaso hay alguien que puede poner en duda algo, les diré que yo ni soy franquista ni soy antifranquista. Yo he sido hijo de un obrero, y de un obrero que fue sargento del ejército republicano. Y a mí lo que me interesa, y además fui un niño de aquel colegio, de años después de la guerra, en el que los compañeros de pupitre y de clase no nos preguntábamos en qué lugar estuvo tu padre, si estuvo con los unos o con los otros. Y jugábamos en la calle, y todos éramos amigos. Y había hijos de un lado y del otro. Y eso es historia, y es agua pasada. Por favor, señores políticos, señores que gestionan este país, por favor, ¿por qué no gestionan y dejan de querer volver otra vez a tocar algo tan delicado? Porque cada vez existen menos de los que vivieron aquella guerra, porque está habiendo renovación generacional. Pero todos tuvimos padres en un lado o en otro. ¿Por qué no se dedican a solucionar los problemas de este país, que son muy grandes y muchos? Porque a mí no me gusta lo que está pasando. Yo tengo un hijo de 16 años y me preocupan cosas. A mí lo que me gustaría es que hubiera listas abiertas. Y a mí lo que me gustaría es que fuera muy claro lo que es la financiación de los partidos políticos. Esto es historia nada más. Y de verdad, no quiero que me marquen y que me pongan etiquetas, porque yo les quiero mucho. Y yo prefiero que consideren que yo soy periodista, historiador, documentalista, y que soy el hombre de los recuerdos. Muchas gracias, don José, por estar aquí. Gracias a ustedes, que nos han concedido un gran honor, porque estar aquí para decir lo que sentimos no es precisamente nada frecuente, es algo casi insólito, pero que yo agradezco desde el fondo de mi alma. Guillermo, yo me voy a acabar emocionando, porque un hombre tan joven como tú y que te emociones... Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un momento de una gran intensidad. He recordado, efectivamente, cuando tenía cinco años y veía a mi madre llorar, y he visto a don José y a don Alfonso, es un momento importante. Lo importante para España es la reconciliación, la unidad del pueblo español. Juntos podemos seguir adelante. El remover el odio es una irresponsabilidad, y a los historiadores y periodistas nos ocupa el señalarlo, y aquí lo hemos dejado bien claro. Miremos el pasado con respeto y el futuro con optimismo, porque somos una nación milenaria y lo seguiremos siendo. A ustedes, ¿qué les voy a decir? Muchas gracias a los dos, que les quiero mucho. Cuéntenselo a sus amigos, si verdaderamente quieren ver pequeños pellizcos, guiños, retazos de la historia de la que hemos vivido, de la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, díganselo, que no se pierdan los domingos por la noche a las 10. España en la memoria, voy a tocar muchos temas. Yo he hecho un documental sobre José Díaz, el secretario general anterior a Dolores, y yo he entrevistado a Lister, a Santiago Álvarez, o sea, yo me interesan mucho tanto los de un lado como los del otro. Yo he entrevistado a Santiago Carrillo, y yo he estado en casa con Blas Piñar y también le he entrevistado. Me interesan todos, pero me interesa también el costumbrismo, porque ustedes son los protagonistas de la historia, los que pagan impuestos y los que les llaman de vez en cuando para votar, y votan cada cuatro años y luego ya se quedan con sus votos y hacen lo que les da la gana. La semana que viene, la posguerra, el hambre, la cartilla de racionamiento. Yo tengo aquí una cartilla de mi familia, de 1952, cuando se termina la cartilla, del pan, quizá por eso está incompleta. La picaresca, el extraperlo. Vamos a recordar también cuando llega Eva Perón a España, ese agasajo postinero que la dan, y de allí nos vino el trigo y la carne. Y vamos a ver algo impactante en aquella posguerra, la muerte por un toro de Manolete. Todo eso va a ser el próximo domingo a las 10 de la noche, en España, en la memoria. Les quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.